Ahí está Bien, pero es que me debo cachar Victoria Voy a llamar a Victoria, a ver Sí, ahí yo lo voy a hacer, no me hace Ya, ya lo mando Sí, ahí yo 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 lo mando Ahí va Víctor Cuchumbo Víctor Cuchumbo en la moto hacia el centro de Grecia Sí, ahí va Víctor Cuchumbo en la moto y otro de calle Lamea hacia el centro de Grecia Correcto ahí mismo, ahí mismo, entregarlande No, no, no. No, no, no.